Santiago Matías, CEO de Alofoque Media Group, nuevamente está en el ojo de huracán, ha sido tendencia el día de hoy. Y no por algo positivo, sino por algo muy negativo. Creo que así nadie quiere ser tendencia. Se materializó una convocatoria para la zona colonial. El fin de semana. Desde hace días, en TikTok se había estado convocando para este teteo. Un teteo en donde se vivió un total desorden. Pasó de todo. En donde imperó la anarquía, el desorden y todo lo negativo. Los chopos de la capital decidieron unificarse y hacer un desastre en su máxima expresión. Todos juntos decidieron salir. Aunque la convocatoria se había hecho días antes, Santiago Matías en un live había dicho que iba a ofrecer un premio de 200 mil pesos. Y, naturalmente, aunque la convocatoria se había hecho antes, a través de otros medios, el que es figura, el que suena, el que llama la atención es Alofoque y se le pegó. Porque todos sus adversarios en los medios, que son muchos, Alofoque se ha convertido en un carrito chocón, independientemente de que es el más exitoso de todos, de que es el que tiene más luz, el que tiene más seguidores, el que es más tendencia. Todos sus adversarios en los medios han aprovechado para atribuirle esta lamentable y desafortunada situación. Yo entiendo y creo que él no es el culpable de este conflicto. Él no es el culpable de lo que pasó. Más bien, sus adversarios están siendo injustos y crueles con él. Están aprovechando la coyuntura para vilipendiarlo, maltratarlo, acusarlo y decirle todo de él. Y hay que ser justos. Tenemos que ser justos. Están aprovechando la coyuntura para vengarse de cualquier acusación o de cualquier comentario que Santiago Matías haya hecho en su contra. ¿Qué es cuestionable? ¿Qué es negativo? El desorden, el desastre. En la zona colonial, eso es cierto. Ahí se vivió de todo, pasó de todo. Hay imágenes. Ahí pasó de todo por el gran desorden que se vivió. Pero de ahí atribuirle la situación a Santiago Matías es injusto y cruel, porque desde antes de él haber dicho lo del dinero ya se había estado convocando. Naturalmente que esto le dio más fuerza. porque esto motivó mucho más a la gente a asistir, a buscar los 200 mil pesos. Pero creo que ha sido cruel y se ha sido injusto con Santiago Matías. le están atribuyendo este problema. Ustedes se imaginan que hubiesen pasado cosas más lamentables ahí. Se dice que hasta una persona murió, eso no es confirmado. Pero de que pasó de todo, pasó de todo. Y lamentablemente la soga cortó por donde él. Es una verdadera pena, es una verdadera lástima. Amigas y amigos televidentes.